Hola amigos bienvenidos a una nueva entrega del curso de NETCORE donde estamos viendo como hacer un proyecto con todas sus fases, no solo código y a lo que la aplicación en sí conlleva sino todo demás como entornos, configuraciones y demás cosas. Con lo que en esta ocasión ya tenemos bastante camino recorrido y ahora lo que necesitamos es configurar la base de datos ya que la base de datos en cierta forma es donde se van a alojar nuestros datos y es por donde luego partiremos en nuestro código servicio, repositorio y luego exponerlos por los controladores. Con lo que vamos, lo primero que hay que hacer antes incluso que el análisis de las entidades, tablas o relaciones hay que instalar la base de datos. Si ya tenéis un SQL Express o un SQL Enterprise o lo que sea, compremáis y queréis realizar el curso con vuestra instancia de SQL, podéis hacerlo sin ningún problema. Yo lo voy a hacer así porque me resulta más cómodo y creo que también es un punto también para que gente que está acostumbrada a lo mejor a instancias de SQL Server en una máquina local, pues que también vean lo cómodo que es hacerlo con una base de datos en cloud. Bueno, pues sin más, sin liarme más la manta en la cabeza, vamos a ir a nuestro recurso, a nuestro grupo de recursos perdón, y vamos a añadir un SQL Database. Aquí está. Le damos aquí a crear, con lo que vamos a introducir el nombre de la base de datos que queramos, el nombre de la base de datos que queramos, en nuestro caso, CoworkingDB, por ejemplo. CoworkingDB. En mi suscripción vamos a usar el mismo grupo de recursos y el origen va a ser base de datos en blanco. Y se puede crear un servidor nuevo o utilizar uno que ya tengamos. Para nuestro caso vamos a crear uno que se llame CoworkingDB. Y este va a ser en inicio de sesión. Pues CoworkingDB. Y la contraseña, pues, a ver, lo he puesto en un txt y o este grupo. Vale, seleccionar. Ahora se nos creará. Quiero usar el grupo elástico, o sea, elasticsearch. Ahora no. Y el plan de tarifa vamos a crear uno básico. Vale, que veis que cuesta 4,21 euros al mes. Vale, pues de momento. Si vosotros tenéis un plan de esto de 100 y pico euros al principio, pues nos costará nada. Vale, con el dinero que os dan, pues podéis usarlo. Y, pues nada, la integración latín y creamos. Se está creando. Bueno, parece que ya ha terminado. Vamos a ver. Grupo de recursos. Le damos a Coworking y tenemos aquí nuestro base de datos y nuestro SQL Server y nuestra base de datos. Perfecto. Si queremos conectar, ahora vamos a usar esto, la herramienta que os dije al principio, que es de las herramientas que íbamos a utilizar. Y, perdón, le he dado donde no era. Le doy aquí a Dev. En la base de datos vamos a obtener la cadena de conexión. Vale. Entonces, aquí veremos que tenemos aquí, ¿no ves que viene con eri de your username, password? Vale. Esto es para poner en nuestro conexión string de la configuración para conectar a la base de datos. Vale. Pero, de momento, solo queremos conectar al SQL Management. Con lo que vamos a copiar solo esta parte hasta llegar al puerto y vamos a ponerlo aquí. Vale. Le damos aquí al enchufe y lo pegamos aquí. Coworking. Y la contraseña que he puesto. Le damos a remember y le damos a conectar. Vale. Esto es lo siguiente. Tú, para tener un SQL Server, tienes que habilitar tu IP. Vale. Para que pueda conectar con proveedores externos. O sea, Management. Entonces, anteriormente tú te tenías que meter al portal de Azure. Y irte a la base de datos. Darle a añadir IP. Y añadirla. Pero, ahora se puede hacer desde aquí. Entonces, le damos a singing. Nos logueamos. Y directamente añades o tu IP o el rango de IP que quieras. Le damos a OK. ¿Qué pasa? Que no es este el usuario. No es este el usuario. OK. Coworking. TCP. Vaya. He anotado la contraseña y no he anotado el user. Vale. Era Coworking User. Vale. Lo he buscado. Aquí Coworking User. Que sí que lo había anotado. Pues bueno. Como podéis ver. Ha sido muy sencillo. Vale. Databases. Aquí tenemos la base de datos vacía. Vale. Que nos la ha creado. Y ya tendríamos la conexión con la base de datos. Y nuestra base de datos de Azure conectada. Con lo que ya podemos empezar con el modelo de datos. Y con el modelo de datos. Y nada. Y modelando nuestras entidades. Vamos a usar Code First. Ese va a ser la siguiente entrega. Vamos a hacer un análisis. Un poco de los requerimientos. Y vamos a ver que tablas nos van a hacer falta. Siempre es susceptible de que cambie el modelo. Vale. Por eso mismo vamos a usar un Code First. Porque como no es un modelo que esté cerrado. Es un modelo que estamos modificando. Pues la aproximación más correcta en este caso es Code First. Y poco más. Hasta aquí. Simplemente quería mostraros. Pues como de fácil es crear un SQL en Azure. Por supuesto os digo. Que si ya tenéis un SQL Server instalado en vuestra máquina. En una máquina virtual. En un SQL Express. Lo que sea. Podéis usarla. Quiero decir. No es obligatorio que lo hagáis en un SQL Server en Azure. Yo lo hago por comodidad. ¿Vale? Porque yo ahora cojo. Borro de aquí. Y borro la base de datos y se acabó. ¿Vale? No tengo que estar instalándome en SQL en mi máquina. No tengo que estar configurándolo. De todas formas. Tengo un vídeo. Por si no tenéis posibilidad de. A lo mejor de tener una cuenta de Azure. Y queréis seguir el curso. Tengo un vídeo. Que os voy a poner aquí arriba. De cómo instalar un SQL Server Express. En vuestra máquina local. ¿Vale? Por si acaso. La aproximación. De. De. De hacerlo en Azure no os vale. Pero queréis montarlo. En vuestra máquina local. Y todavía no lo tenéis. Pues. Os dejo el enlace al vídeo. Y no hay ningún problema. Y podéis seguirlo. Sin ningún problema. Repito. Pues nada más el vídeo de hoy. Y en el siguiente empezamos a modelar. Un saludo.